La Colmenita, fundada el 14 de febrero de 1990, es un proyecto pedagógico y artístico integrado en su mayoría por niños de 5 a 14 años, que jugando al teatro, la música y la danza priorizan la formación de valores humanos. Cuenta con un amplio repertorio en el cual la música desempeña un papel decisivo, sobre todo por ser los mismos niños actores los que sobre el escenario interpretan en vivo todas las canciones. ¡Abrazos, abrazos, señores! ¡Abrazos, señores! Algunas de sus más conocidas obras son La Cucarachita Martina, La Cenicienta según los Beatles, Blancanieves y los Siete Enanitos, Elpidio Valdés en dos versiones, Una con música de la orquesta Los Van Van y la otra con Adalberto Álvarez y sus ojos, y sin embargo se mueve, meñique, entre muchas otras. Ya se han fundado colmenitas en Bogotá, Colombia, República Dominicana, San Luis Potosí, México, 21 colmenitas en 9 estados de la República Bolivariana de Venezuela, 3 en Argentina y 2 en España, que llevan la miel cubana a niños de otras partes del mundo. La compañía organiza giras por toda Cuba, representando espectáculos en plazas y teatros provinciales. Asimismo, las abejas vuelan a otros países, llevando la cultura infantil cubana al mundo entero. Los festivales mundiales de teatro, hechos por niños, por ejemplo, han sido espacios ideales para el intercambio con pequeños de los cinco continentes. En el 2007, la colmenita fue declarada Embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF, como reconocimiento a la labor comunitaria y humana que desempeña, para y con los niños. Hay dos palabras mágicas para la colmenita, familia para vivir y juego para crear. Por eso, todo en la colmenita no es más que un juego en familia, donde priorizamos la diversión como le corresponde a esa hermosa e irrepetible etapa de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Oh, ya!